hola chicos y chicas están en este nuevo canal y esta vez les traigo el oculus oculus que es tu esto vive navidad pero el niño dios no me lo pudo traer así que me dejó el dinero así que por eso fuimos a la best buy bueno lo pedimos en la best buy y pues ya hoy llegó y vamos a desabrirlo es un unboxing aquí nos llevan bien así que aquí viene todo a ser muy fácil que tiene esto miren qué chido ahí se limpió bueno así que vamos a quitarle todo esto está muy pesado esto de hecho así que miren aquí tenemos el logo de no sé que aquí está el logo no 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 trae el logo sí sí ahí está el logo de oculus es un sticker miren qué chido y aquí están las instrucciones vamos a agarrar de esta mano nos voy a romper pero casi está bien me voy a romper y bien bien y esto me voy a poner obviamente así que miren aquí tenemos un control a ver y aquí va el otro es lo mismo se toque miren x y y y bueno aquí está lo que todos esperamos me quedo aquí yo toquen mucho me quedo aquí romper ok no sé qué es esto no sé qué es esto así que luego lo voy a abrir ok y eso que es eso que es vamos a tener que agarrar el juego ay que chido que chido que chido que chido que chido como ven miren ahí están los sensores lo que he leído va que son y bueno miren 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 ya son para los lentes miren así que luego vamos a ver qué trae aquí estas son todas las instrucciones ya saben japonés a ver así que le voy a quitar esto y luego se los voy a enseñar ok ok ya se lo quité miren y está todo miren ok esto se lo voy a quitar porque escuché que esto no puede estar en la luz así que esto se lo voy a quitar y lo voy a esconder con algo para que no a que no nos afecte porque escuché que no pueden estar en luz a ver a ver lo que trae aquí y esto se lo voy a quitar y esto se lo voy a quitar así que lo voy a pasar y lo voy a quitar como ven aquí está el cargador miren aquí ya está y aquí está esto y bueno ya es todo miren bueno pues gracias por ver sé que fue un unboxing o sea algo ya está en pequeño pero es que así es así tiene que ser no puedo grabar o sea no puedo jugar entonces grabo porque no tengo una capturadora así que los vean en el próximo video adiós y Gracias.